Amigos del canal, buenas tardes nuevamente, después de varios días. Hoy a bordo del World Explorer, este pequeño crucero de 130 metros de eslora, que viene de hacer la campaña antártica. Ha hecho cuatro meses entre Ushuaia y las Malvinas, las Georgias. Ahora regresa para Montevideo, Brasil y luego para Europa. Es un crucero bastante exclusivo. Ahora embarcó una gran cantidad de... ahí se ve parte del puente, de los aeroneses. Embarcó una gran cantidad de pasajeros franceses. Tiene una capacidad de... ahora creo que había 130 pasajeros. Es muy exclusivo, como les decía. Aquí les quería mostrar un poquito el camarote. Vamos a cerrar puertas preparadas, por supuesto, para zonas de hielo, frío. Piensen que ir a la Antártida no es algo fácil. Ahí tenemos agüita, una heladera, a ver si hay algo frío o ar. No, no hay nada. Aquí tenemos cafetera, unas capsulitas para el café. Eso sí, una maquinita. Televisor. Vamos a ver el baño, que está por aquí. Baño. Bueno, tenemos aquí el box de ducha. Aquí tenemos la parte del lavabo. Allí, inodoro, toallones. Aquí hay un espacio de guardado. Placar. Perchas para la lavandería. Y aquí tenemos chalecos salvavidas, que esperemos no haya que usarlos. Bueno, un ratito más, continuamos con este videíto. Bueno, un ratito más, continuamos con este video. Bueno, aquí tenemos la parte de la boutique, con vestimenta del buque, algo de perfumería. Ahora está cerrado. Bueno, aquí tenemos un salón. Una de las escaleras. Y regresamos. Barco nuevo de construcción del año 2020. Aquí está posicionado en este momento, en esta pantalla. Y aquí tenemos la tienda, que en este momento está cerrado hasta la zarpada. Algunos perfumes, alguna ropa del buque. Y acá van de arribar algunos turistas franceses embarcando acá en Buenos Aires. Una gran pantalla, publicidad. Algunos pasajeros llegando. Vamos a ir un poquito a uno de los salones. Aquí es donde se presentan algunos shows nocturnos. Por supuesto que todo acorde al tamaño del buque. Es un barco chiquito, de 120 metros de flora. Y en este momento después les voy a confirmar cuántos pasajeros hay. Bueno, vamos a ir hacia la cubierta del puente nuevamente. Son las escaleras. Y seguimos. Ahí elevador. Estamos en el quinto y el sexto. Acá tenemos cabinas, cabinas, observation deck. Todo decorado. Algunas descubiertas con motivos antárticos. Aquí algunos navíos antiguos. Galeones. Y llegamos a la cubierta del puente que es aquí. Es esta. El mensaje del capitán. Hola, Aguario. Aquí. Ahí está el mensaje de bienvenida del capitán. Está en nuestra cabina. Vamos a guardar el documento. Que fuimos a dejarlo. Ah. Estaba el... La mochila la dejamos en el puente. Vamos a por el puente. Vamos. Vamos a ver el capitán. Dónde está hablando ahora. Que es aquí en el puente. Ahí se están dando indicaciones. Sobre el viaje a los pasajeros. Este muchacho que está con el micrófono recién. Es nacido en Francia. Tiene padres españoles. Y actualmente vive cerquita de París. Estoy charlando con él. La verdad que es muy atento. Habla muy bien, por supuesto. Español, francés, alemán. Y como lengua, él tiene el francés al vivir lógicamente en París. Y como se circula en el puente. Y es así. Y así. No, no, no. El norway está por el 20 y el capedown 30. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No.